Reacción en vivo a esta canción, está haciendo mueca, arrancó Don Miguelo tirándole junto a Pablo Pidic, número 3 en Tendencias de Música, let's go Bueno, arrancó el tipo, arrancó el tipo ¿Quién es Trujillo? Bueno, evidentemente dice que el concierto le trajo gente de enemigos sin el apoyo de Trujillo, eso es para el coro de los Dogwashers Exactamente, y el coro del Alfa, o sea, dice que fue por ahí que vino el problema por llenar el concierto en la arena del Cibao Don Miguelo, vamos a esto Oye, y sin apoyo de Trujillo, y tú, anda con que recoge parte del género, ese lambón, sapo, marito, falta de atención, también lo ha ayudado, y a nosotros nos mordió la mano, ese que hacer de ti, también habla pila de manos Ay Dios mío, don Miguelo que no tiene freno en esa boca, tiene la lengua calva, le rapeó como un animal en esta canción, y le dice unas cuantas cosas que él entiende que son sus verdades No, él entiende no, le montó la pura Ay Él habla mal del que no le conviene, pero hay videos virales hablando con Molusco diciendo que el Alfa no servía Es cierto Porque no le convenía el Alfa Eso es en referencia a Santiago Matías Lógico Ay Dios mío, don Miguelo Bueno, esto está fuerte, esta parte es una de las más fuertes de la canción Mete mucho miedo El de la cuna Ay Eso es en alusión al Al pequeñito, ¿verdad? El de la cuna, tú sabes que no te quieren allá Pregunta para que tú veas Pero no, vamos a hablar con nosotros Exacto El de la cuna El de la cuna, ¿quién fue el que le llevó, el que andaba presumiendo el niño y las cosas que estuvo andando con el tema? Al Ofoque Ok, entonces lo que él le dice, tú te andando con el de la cuna Porque estamos hablando de que siempre se ha visto que el pana utiliza todo tipo de sonido que vaya relacionado a lo que sea Menos a lo que se preste la atención y que se le enfoque a quien toca Don Miguelo, la canción junto a Pablo Pidi, lo que te tiene temblando La uca se puso bacana en vivo, Dios mío Dice Dios mío, que ninguno soporta Eso es una directa al Alfa Que nadie lo soporta en Puerto Rico Y yo creo que la gente te equivocas Si es cierto que al Alfa no lo soportan en Puerto Rico No es porque él haya triunfado Al Alfa quizás no lo soportan en Puerto Rico Porque el Alfa Ha tenido éxito No, porque le ha fronteado yo mismo Ay Porque de tener éxito no Porque ellos han colaborado con él O sea que ellos son parte de ese éxito Ay, Dios mío ¿Entienden? Bueno, Don Miguelo Sí Don Miguelo No apto para menores Don Miguelo, Don Miguelo Dice que le habla del avión que él subió a las redes sociales Lógico O sea, esa canción la escribió él ayer Ayer fue, Don Miguel La jipeta que esto no es Y le compró una jipeta hoy, Don Miguelo La acaba de comprar, la acaba de comprar, Don Miguelo Le dieron una foto, la misma, la misma Una negra y una blanca Qué chulis me gustan Yo también compré ¿Qué? ¿Y compras de qué? Un control para mi televisión Vamos a esto, vamos a esto Ese tipo es duro Ese tipo sí es duro En un saoco Qué bendito saoco El troco en el instrumental que popularizó Después de Quiquellano de Mbou Sí A los demás Dios mío, esto está picante ¿Cómo es que dice esto, Pablo? Yo veo un ambiente de demagogia Me le voy a mover el culebro Voy a caer la victoria Tú crees que soy palomo Porque me ven zanahoria Yo voy a dejar un recuerdo en tu memoria Tú tiembla cuando llegan los jerarcas Los que no te aguantan miel De la verdad Y nos quedamos duro Deja que los temas salgan Oye, espérate Pero tiró Pablo Pidi también Se montó Se montó en la ola Pablo Pidi Y tiró Nos quedamos duro Deja que los temas salgan Deja que los temas salgan Y me cuentan que Pablo Pidi Tiene parte de colaboraciones Picantes e internacionales Ojalá Pablo está avecinándose Su regreso a la industria Ojalá Pablo Pidi Él está aterrizado Porque fíjate como él entra Diciendo Estoy viendo un ambiente Yo no pertenezco Pero Él está consciente Que él no está Pero lo está viendo Pero ya le tiró también Porque él dice Tú tienes más maldad Que foca en otra canción Exacto O sea, el tipo Pablo Pidi No, no El que mejor rapee Encima de un dembow Es Pablo Pidi Definitivamente Sin duda Mejor que todos Todos Que todos sus similares Pablo Pidi En el dembow Vamos a esto No, pero hay que escuchar Pablo Pidi nuevamente Señores Sí, porque ustedes Me están poniendo nervioso Vamos a esto Pablo Pidi Viene ahí Pablo Pidi Analizando la uca Se puso bacana Yo veo un ambiente De demagogia Me le voy a mover Culebro Voy a caer en la victoria Tú crees que soy palomo Porque me ven zanahoria Yo voy a dejar Un recuerdo en tu memoria Tú tiemblas Cuando llegan los jerarcas Lo que no te aguantan bien En la nalga Si nos quedamos duro Deja que los demás salgan De tu memoria El monopolio Y se te acabe tu fala A ti te tenemos Tu carta abierta Tú tienes lo que tienes Pero fue cerrando puertas Dejando gente loca Dejando gente muerta Familia sin comida Y con tu nalga Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Esto me da mucho miedo Fue un verso De un rapero Y diciendo Que hay mucha maldad Lo de cerrar puertas Fue palofoque Si pero Y dejando gente sin comida Para también Para mí Eso te iba a decir Pero también dijo algo más Y dijo algo más En alusión a su sexualidad Si el rapeo de él Va enfocado en alofoque Si tú lo analizas De que él empieza a rapear Si claro El alfa lleva su cocotazo Pero el mensaje Va dirigido al alofoque Yo creo que ellos se dividieron Uno para alofoque Y uno para alfa Exacto Don Miguel lo dijo Déjame al alfa a mí Y Pablo Pide dijo Yo rapeo al alofoque Puede ser Tiene sentido Si 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 Dejando gente loca Dejando gente muerta Familia sin comida Y con Dime Que tú eres el jefe De qué modo Ay 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 Yo no tan dividido Que tú eres qué Dime Que tú eres el jefe De qué modo Tú tienes lo que Pero no tienes talento Ay Dios mío Acusa al alfa Le da sus méritos De que tiene dinero Si Pero no tiene talento Lo acusa De no tener talento Ay Dios mío Por ustedes Tú eres el jefe De qué movimiento Tú tienes lo que tienes Pero no tienes talento Tú tienes mucho carro Y mucho apartamento Aquí tenemos menos Pero andamos más contentos Ay ¿Eso es para los foques? No eso a la alfa Esa línea es para la alfa Esa línea es para la alfa Espera ya Para mí eso es para Kiko Matías No 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 Claro ¿Y quién es el único Que está infeliz Con el logro ajeno? No Pero que Él no hubo punto No hubo coma Es el mismo verso Es para la alfa El mismo verso Donde dice que tú eres jefe De movimiento Ok Vamos a escuchar nuevamente Pablo Piri Lo quiero escuchar No hay Lauca se puso bacana ¿Viene? Oh my God En vivo Una reacción en vivo ¿Eh? No 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 Dios mío Le tiró Y fuertemente No escuchamos unos versos ahí De Don Miguelo Donde Donde habla del Es que dice mucha mala palabra Don Miguelo Pero al final Don Miguelo habla del carro Don Miguelo habla de una galleta Que le dieron a alguien en Puerto Rico Don Miguelo Don Miguelo se fue profundo Una galleta que le dieron a quien Es que Se dice que fue a Mariachi Otros dicen que fue a Foque Hay mucha Hay mucha información Él habla del vehículo De que te prendieron en Miami Y no hiciste nada ¿Y el alfa realmente? En el hotel ¿Y quién fue el que le dio? A la alfa Eso le tira a la alfa Pero no Pero yo no sabía No Para mí yo había escuchado Que había sido Se había dado un conflicto En un hotel en Puerto Rico Y a Mariachi le habían dado un pecozón ¿A Mariachi? Que andaba en el coro Sí con el alfa y Foque 809-333-1057 Vamos a abrir las líneas Antes de cerrar este tema 809-333-1057 Que el público de la bacana De la Universidad de la Calle Opine Exacto De esta tiraera ¿Te gustó el verso? ¿No te gustó? A mí ¿Te encantó? No A mí Porque está duro A mí Vérase lo tatuado en el pecho Yo lo que quiero averiguar Todo eso chime Porque yo no sabía eso De galletes De toda esa vaina ¿En dónde? Puerto Rico En Miami Hello Buenas Hello 809-333-1057 La UCA se puso bacana Oh my God Qué fuerte está esto Hello Buenas Hello Yo tenía mucho Que no escuchaba A Pablo Pidi Cantando Como cantor Él cantó como un hombre Como un hombre Rapió Como un hombre Rapió bien Pablo Pidi Pablo Pidi Gracias por tu llamada La UCA se puso bacana 809-333-1057 El público opinando La tiraera de Don Miguelo Al Alfa Está fuerte esto Porque Mozart Tiene una tiraera también La tenemos aquí No De relajo Mozart tiene una tiraera Y la tengo aquí Ay hombre Pobre Alfa Vamos a hablar de eso No la va a gozar La jipeta Él en estos días Hello Buenas Hello Buenas Si La UCA se puso bacana Baby ¿Te gustó la tiraera? Me encantó Oye Yo estaba esperando eso Si es que es buena la guerra Una guerra de música Neta No hablando pendejada Por Instagram Te gustó la canción? Me encantó La voy a escuchar Cuando llegue a casa nuevamente Dios mío Gracias por tu llamada La UCA se puso bacana 809-333-1057 Que hable el público Saturada las líneas Las limpiamos Hello Buenas Hello ¿Qué dice este director de la UCA? Mío Brother ¿Qué piensas de esta tiraera? Hermanito Tú no sabes Esa gente viene a contraer el sistema Pero oye Un de orden Estoy contentísimo Con escuchar La vacana Yo me engrano Con saber que tú Olviste la radio Mi hermano Tú tienes un público Que tú no te imaginas Oíste Oíste La gloria de Dios Venimos ahí Ese pastel está ahí Nos lo vamos a comer completo Por la vacana Gracias por tu llamada Brother Y con ellos también Que apoyan Esa gente no se quitan Los obreístas La UCA Respect forever 809-309-333-1057 Los quiero mucho A los que han brindado su apoyo Desde el principio A este servidor Y a este show Hello Buenas Se fue Picante la avenida Dios mío Hello Hello La tiraera de Don Miguel ¿Qué te pareció? Dura 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 Dame tu Ajá Este padre Que está contigo Es como que le tiene De malo Focke Le tiene como De malo Focke ¿Verdad? Aquí habemos 809-333-1057 Pero no me llevo una galleta En Puerto Rico No, no Pero no podemos No sabemos No, yo no estoy diciendo No, yo A mí no me lo pidieron A ti no A ti no A mí no me lo pidieron A mí no sabía quién Pero a él no Hello Buenas Hello Hola Frank Mío ¿Quién es y de dónde? Hola García Lucerna Lucerna Mi brother Un placer Bienvenido a la UCA Oye Oye Creo que El alfa está obligado A buscar Para el de escritores Para poder responder Pero él puede escribirla ¿No? Bueno Los números no dicen eso Ay Ay 809-333-1057 Se prenden llamas La bacana Llamen a los bomberos Hello Hello Buenas ¿Quién y de dónde? John John Desde Brooklyn Desde Brooklyn La mañana En la gozadera Y ahora contigo aquí en la tarde No gusto El crossover De Nueva York A la RD Y de RD A Nueva York Cuente Eso está bien Eso está bien Todo se fue el eno Se fue a los inicios Eso está Está duro Está duro Y esta galleta fue mariachi Que se la dieron Dios mío Hello Buenas Hello 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 Cuente Tengo mucho miedo Hello Hello Dime manito ¿De dónde llamas? Te llamo de aquí De la Jacobo De la Jacobo Siempre entaponado Cuéntanos manito ¿Qué piensas de esta tiraera? Real Un placer Saber que volviste El aplauso He's back He's back Frank Dick Brea He's back Hello Buenas Manito Mío Esa guerra se va a dar dura Porque el alfa está duro Muchos dicen Pero el alfa está rapeando duro El alfa rapea duro Y tú crees que el alfa Debe de tirarle Eh ¿Cómo te explico? Ya al alfa no le sale tirale Pero como ellos quieren Tira Los años que él tiene Y en el género Dios mío Ay Dios mío Y salen ellos Pero claro Tienen trayectoria Tienen público Tienen dinero Tienen cuarto Exacto Tienen cuarto Tienen récord Tienen méritos Salen Tienen liderazgo En el género Ok pero ahora honestidad Ajá ¿Ustedes creen Que él va a tirar? El alfa Ajá Está obligado Por lo egocéntrico Yo creo que no Le están haciendo un cerco Y voy a dar una revelación En minutos Ajá Voy a poner un poco De la canción de Mozart Y Lápiz No Tirándole al alfa No Qué madre Y al combo Dogwasher Es más ¿Quién lo manda? Tengo mucho miedo Se pone picante La avenida Tiraera Don Miguelo Featuring Pablo Pidi Se llama lo que te tiene temblando Y entonces también Otra tiraera por ahí Denise Peña Te noto como tensa ¿Te preocupa esa tiraera? ¿Tienes miedo? No lo que pasa es que hay cosas Que quiero saber Que supuestamente han pasado Como tú me aclaraste hace un momentito Ajá Lo de la bofetada mariachi Sí A J.R. le pedí que me aclare El tema de la cuna ¿Por qué referirse a lo foca? Yo sé que lo vi en una actividad del alfa con su bebé Pero no defino bien Porque la palabra cuna Explícame Si puedes Desarrollame Es incógnita que siento Porque estamos descifrando Cada una de las líneas Que tiraron los muchachos Puedo pecar Hasta por arrogante Pero dentro de lo que cabe Yo entiendo Que si tú hablas A ti el de la cuna Que no quieren saber de ti en Puerto Rico Tiene dos vertientes Sabemos que Santiago Matías Lo foca En su momento Hizo prácticamente un media tour Con el tema de su hijo En su momento Y andaba con su cuna Y su cosa Si no está haciendo alusión En burla A ese caso en específico Si se refiere a cuna Como quiera Entonces me refiero A que ellos tienen Son Lo que tienen prácticamente Que La cuna Pioneros Lo que se entienden Que son ellos Puede ser Y de ti nadie quiere saber En Puerto Rico Yo si te puedo decir ¿Cuál fue el evento? Dicen que ninguno de los dos Supuestamente y alegadamente Hubo un evento En un hotel de Miami Donde Se puso acolorado el asunto A Miami se le dio A Mariachi Perdón Se le dio un bofetón Supuestamente Supuestamente Y entonces Ya cuando vienen Lo que no tengo claro Creo que fue Si mal no recuerdo En ese momento La información que se manejó Fue Que era para La rueda de prensa Del lanzamiento Del álbum de los dioses Que ellos fueron El equipo Y entonces Cuando estaban en Miami No se les permitió Hacerle la entrevista A Anuel y a Osuna Entonces ahí se dio Un asunto Mariachi salió Supuestamente Volví digo Agalleteado Y entonces cuando vuelven Aquí al país Ya que fue Que hace El video Que todo el mundo Vio en su En su youtube Básicamente Casi dando gritos Pidiéndole al alfa Que se disculpara Con lo boricua Que como que Los trabajos de ellos Dependían de eso Y todo lo demás O sea que Hay una situación Que fue lo que Don Miguel lo menciona Bien complicada Que no se aclaró Porque eso se manejó Siempre por arriba Pero nunca se supo Así está cierta Que pasó Vamos a escuchar la canción Y entonces vamos a poner Luego La de Mozart Y Lápiz Que es una tirera también Nos vamos La uca Se puso bacana Tengo mucho miedo Si Si Como el sonido Si raro Lo que te tiene temblando Es la patilla saboguera Lo que te tiene temblando Es la patilla saboguera Lo que te tiene temblando Es la patilla saboguera Es la patilla saboguera Es la patilla saboguera Te da un diapo Está haciendo falta Vamos a escuchar esa banda Y hasta ahí hay una Directo desde la cuna Ya de aquel lado Ya no te copias Preguntas en PR Ninguno te soportan Piles galletazos La calle no es pa' muchachos En Miami en el hotel Usted no parecía tan guapo Cuando es pa' al labor Y le metieron su cantazo Seguimos O paramos Se creen goliar Pero cuando hay disparo Disparo La fresquería sale caro Oye Que marketing tan raro Que te queman el carro Ustedes si saben bien Quien lo quemaron Por ven darle ese cuento A los zombies de las redes Son como Kiko Envillan Lo que el chavo tiene Quiero un avión También quieres un avión Yo tengo Un potom Tienes temblando Las pandillas se aboguen Lo que no quieres Lo que te tiene temblando Las pandillas se aboguen Lo que te tiene temblando Las pandillas se aboguen Está haciendo huaca Pero dele Está haciendo huaca Pero dele Tú estás Está haciendo huaca Pero dele Sí Está haciendo huaca Yo veo un ambiente de demagogía Me le voy a mover el culebro Voy a caer en la victoria Tú crees que soy palomo Porque me ven zanahoria Yo voy a dejar un recuerdo En tu memoria Tú tiembla Cuando llegan los jerarcas Los que no te aguantan Que no te la envergan Si no quedamos duros Deja que los demás salgan De tumbemos el monopolio Y se te acabe tu falacia Aquí te tenemos Tu carta abierta Tú tienes lo que tienes Pero fue cerrando puertas Dejando gente loca Dejando gente muerta Familia sin comida Y con tu no es vierta Dime Que tú eres jefe De qué movimiento Tú tienes lo que tienes Pero no tienes talento Tú tienes mucho carro Y mucho apartamento Aquí tenemos menos Pero andamos más contentos Sí La combinación Pablo Pity y Don Miguelo Sonando en la UCA La Universidad de la Calle Por la bacana 105.7 Familia de Santo Domingo Yo soy Prea Frank Record magnífico de la UCA General 5 estrellas Y activo en la música urbana Hello Buenas Señores Aquí escuchamos la canción completa Evidentemente Yo voy a dar mi opinión ahora Porque he escuchado Y he visto Voy a dar mi opinión De lo que De las cosas que se dicen En esta canción Como siempre ¿Qué le parece? Lo primero es Aquí Vamos a decir Todo lo que dice aquí Rapidito Él no mintió El dueño de la movie El dueño de la movie Es Don Miguelo Lógico Primero que Lápiz Primero que todos Que todos Para él Todos han sido Nuevos talentos Digo No primero Haciendo música Quizás Pero en pegarse Sí Las puertas Las abrió Don Miguelo Eso merece un respeto Y es un rango El tiempo es un rango En la música Para nosotros En la música Don Miguelo Como lo catalogó La Rolling Stone Como un David Frente a un Goliat Un chamaquito En una isla Tan pequeña Con la posición Número 90 En la canción En reggaetón Más grande De la historia Ya tú sabes Oigan bien Que no es un loquito Que estamos hablando aquí Es de Don Miguelo Hay que escucharlo Evidentemente Eso es para Santiago Matías Este concierto Trajo problemas Porque A los foques Se reunió con él Y me lo dijo En una entrevista Y él quería Que las cosas Se hagan como él quería Y él no aceptó No accedió A esta propuesta Indecente Y no es Romeo Y esto hizo Que se moleste Y que haya situaciones De hecho Lo invitó al concierto Y no fue Yo tampoco Pero yo no podía Bueno eso está fuerte Lo ayudamos Le sigue tirando A Santiago Matías Porque dice Porque dice que le Le mordió la mano Que lo ayudó Y también dice Que él habla Mal de la alfa De todo el mundo José Pero tú estás lleno de odio Pero no es un análisis Objetivo Pero no odies a tu enemigo Que te acuerdas Que te acuerdas El ritmo Él no está haciendo Objetivo Él solamente dice Que esa gente No sirven Y que el mejor Él filmó Óigame Él filmó a Marvy Y Marvy era su niño bonito Y cuando dejó de darle beneficio Habló mal de Marvy Sí pero Pero no estamos hablando de Marvy Pero por Dios Dios mío No no Él no dice nada Ahí él dice Esta es la cuna Es la cuna Mira tú el de la cuna No 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 Él dice Ahí esta es la cuna O sea La cuna es el principio Donde él inicia Ya lo había dicho Estoy aquí Los he escuchado Tranquilo Qué bueno la aclaración Porque de verdad No esperaba que Don Miguel Los mencione Un bebecito Que no tiene que ver con esto No no Eso es algo muy personal Por Dios Es una situación Que haya llevado a su bebé A esto que tenía el alfa Eso no tiene que ver Los muchachos están llenos de odio Dios mío Pido un buh por favor Buh J José tú andabas conmigo Pregunta en PR Ninguno te soporta Pile de galletas O la calle No está muchacho Bueno Él le está diciendo ahí Que no se mete en cosas Que él no maneja Un muchacho Le dice Bueno ahí está La tiraera Escuchenla Disfrutenla Ya 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 Que tocan a uno Con limón Ahí No yo creo que Ahí está hablando de Ana Gabriel La universidad de la calle Por la bacana Gracias Mi YouTube Escuchamos un poquito más Está haciendo guaca Pero dele Está haciendo guaca Pero dele Tú estás ahora haciendo guaca Pero dele Si no está haciendo guaca Blopidio Blopidio Yo veo un ambiente de demagogía Me leguamo ver culebro Voy a caer la victoria Tú crees que soy palomo Porque me ven zanahoria Yo voy a dejar un recuerdo En tu memoria Tú tiemblas cuando llegan los jerarcas Lo que no te aguantan Que no te la enver Si no quedamos duros Deja que los demás salgan Detumbemos el monopolio Y se te acabe tu falacia Aquí te tenemos Tu carta abierta Tú tienes lo que tienes Pero fue cerrando puertas Dejando gente loca Dejando gente muerta Familia sin comida Y con tu pierda Dime Que tú eres jefe De qué modo uniento Tú tienes lo que tienes Pero no tienes talento Tú tienes mucho carro Y mucho apartamento Aquí tenemos menos Pero andamos más contentos Ahí tira eres la avenida Vayan a mi canal Brea Frank La UCA La universidad de la calle Miren lo que Mozart tiene Con lápiz Oye Un poquito Oigan esto Dios mío Quédense ahí Esto se pone picante Dios mío Malta Por la noche Te quedes dormido En pleno examen final También Malta Que no pruebes El nuevo colas real Malta Único refresco Que aporta vitaminas Te llena de energía Y refresca tu día a día Malta Que no lo pruebes Todos tenemos un toque especial Para hacer las cosas Algunos Bajan la música Para estacionarse Otros Se quitan los lentes Para ver mejor Pero hay toques Que no se cambian Como hacer un plato Para los que amas Con el toque del cariño Ponerlo mejor En cada ingrediente Para cuidar la salud De la familia Es el toque de la experiencia Con el que perfeccionamos Cada detalle Para que siempre tengas El sabor que quieres Margarina Manicera Desde siempre poniendo juntos El toque maestro A todos tus platos Sintonizando la bacana 105.7 A las 7 de la mañana Te puedes topar con cosas Como esta Si bien es cierto Uno es poco romántico Pero todavía tú invitas A salir a cena No puede ser que la cena Sea una tragedia Esta campaña se va a llamar Salvemos la cena Hay uno sitio Donde tú vas a beberte un tra...